Hey juventud, vos querías chamamé, ahí le vas cuñado y no te vayas a cenar pronte y meterle plomo nomas che gente Acordeón tuya porán, nunca serás olvidada, mientras hay un mencho triste, una guayna enamorada Mientras los dedos inquietos, que corran tu botonera, arrancando melodía, esta acordeón verdulera Anduviste en las campañas, alegrando la bailanta, que llevaba el cosechero, o hay un gringo en la volanta He visto en un rincón dormida, viejas acordeonas cornetas, vos que alegraste la ranchería, con tus voces bien maceta Aún no has llegado a tu meta, porque sos estirpe de mi región, siempre hay el que hará sonar, en un chamamé bien retozón ¡Ahora de chamamé! Vaya este saludo, para María Aguirre y toda su familia Arriba loco Javi, y el loco Cucu Vaya esta canción, para María Palacios y Mayra, Arriba Arriba Catamarca Guay esta canción, para Hugo Bazán, José Luis y Miguel, Arriba El Quionacho Esto, lo heredé de mi padre, de ser fascuñonista Ya recorrí muchas pistas, haciendo bailar a la gente Pero yo llevo en mi mente, que soy demasiado chico, pero pienso como grande San Martín cruzo los Andes, yo también los cruzaré Llevaré mi chamamé, por montañas y quebradas Y le tocará a los héroes, que se han muerto en la paseada Como si eso no fuera nada, yo a la gente le diré Habiendo acordeonistas como en el sonario, no morirá el chamamé Oye este saludo, para mi amigo Cristora Y todos los chavos de rancho, eh Llevaré mi chamamé Llevaré mi chamamé